Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Natalia Krom, bienvenidos a mi canal El Inventario de Natalia. En este canal exploramos la simbología, especialmente los significados espirituales de los animales. Hoy venimos entonces con un animal solicitado por uno de nuestros suscriptores que quiso que habláramos sobre la vaca. Debo confesar que siempre que trataba como de comenzar a trabajar sobre este animal, me inundaban muchos sentimientos, me ponía triste. Yo vivo en el campo, estoy cerca de muchas vacas. Hace un tiempo decidí no comer más carne, entonces conociendo ciertas prácticas y bueno, con el tema de no promover el sufrimiento animal, pues cada vez que trataba de investigar sobre la vaca me ponía triste. Sin embargo, este video no va a ser sobre promover el vegetarianismo ni nada de eso, sino más como honrar a la vaca. Y simplemente mi invitación, de hecho, a las personas que decidan seguir consumiendo la vaca en todo lo que ella ofrece, la puedan ver de una forma mucho más sagrada, puedan valorar toda esa generosidad que este animal nos entrega. Además, durante el mes de mayo, en varios países se celebra el Día de la Madre y bueno, que sea esta una gran oportunidad para honrar ese arquetipo de la madre con el animal que mejor lo representa, que es la vaca. Y también pasa que en la rueda zodiacal estamos en la temporada de Tauro. El próximo video que vamos a ver va a ser sobre el toro. Y bueno, vamos a ver unos datos iniciales que aplican a estos dos animales. Nos vamos a concentrar en la vaca el día de hoy y dentro de ocho días que publiquemos el próximo video, pues vamos a hablar sobre el toro. Ambos muy, muy especiales, muy importantes pues en la vida del ser humano. Comencemos entonces hablando de que la vaca doméstica y el toro también, la vaca pues como hembra y el toro como macho, principalmente vienen de la familia de los Bostauros, así se llama. Son animales domesticados que se originan a partir de la domesticación de un animal que se llamaba Uro hace 10.000 años. El Uro era un animal salvaje que habitaba en Europa, Asia y el norte de África y viene siendo pues el antepasado directo de las actuales razas bovinas. Estos primeros bovinos se parecían más a los bisontes actuales, como más peludos, más grandes. Su evolución pues se dio como con una mayor adaptación a diferentes climas, dietas y lo que pasa es que las vacas y los toros se extendieron por todo el mundo, se extendieron en muchos ecosistemas pues porque el hombre fue el que los introdujo y entonces ahí se empezaron a como a diseñar y a crear muchas, muchas, muchas razas. Entre esas razas se resaltan pues el Bostaurus que son los más comunes que están en las granjas, en los ranchos. De estos Bostaurus entonces están las Holstein, la Hersey o Jersey, la Hersey y la Guernsey. Bueno, ahí me disculpan la pronunciación. Y también es muy famosa la Bos Indicus que son los cebúes. Esta especie es originaria de la India y sobreviven en climas calientes y secos. Sin embargo, pues si nos quedáramos aquí mencionando especies de vacas pues nos quedaríamos toda la vida. Por ahora estas son como las más famosas. Las características físicas de la vaca pues todos los conocemos. O sea, es mamífera, es rumiante, es muy grande, robusta, las patas son fuertes, de pronto un poco cortas, tienen la piel gruesa, el pelaje que también puede ser a veces pues como suave, pesan mucho entre 400, la más pequeña, hasta 1200 kilogramos que puede pesar la vaca más grande. La mayoría de las vacas tienen cuernos y los toros pues también que pueden ser cortos, largos, curvados, entre toda esta evolución pues se dieron formas distintas de los cuernos y de los tamaños. Como muchos de los animales que pastan, que comen pasto, las vacas tienen una excelente visión panorámica y los toros también pueden como detectar a los depredadores desde muchos ángulos porque están concentrados ahí comiendo el pasto y se dice que también pueden ver en colores y que tienen una vista nocturna muy buena. Como todos sabemos entonces pues la vaca come pasto principalmente, hierbas, si se te mete a la casa se come el jardín y alimentos vegetales y de hecho este sistema digestivo que ellos tienen que es tan especial les permite extraer los nutrientes de los alimentos de una manera muy eficiente y comer cosas que muchos animales no pueden comer pues como grandes troncos o cosas que son pues imposibles de digerir por muchos animales. Como muchos sabemos este proceso entonces se llama la rumiación, por eso las vacas son rumiantes como las ovejas y las cabras. ¿Qué pasa entonces? Que son distintas etapas de esa digestión que permiten a los animales extraer esos nutrientes. Investigando entonces encontré que los cuatro estómagos de la vaca se llaman retículo, rumen, omaso y abomaso. Sin embargo cuando yo estaba pequeñita siempre me decían que cómo se llamaban y uno respondía panza, bonete, librillo y cuajar. Eso pues acá en Colombia. Yo la verdad traté de traer y de investigar para contarles cómo se hace el proceso de la rumia o rumiación pero es súper complejo, me llevaría mucho mucho tiempo y prefiero hablar como de las características espirituales y la verdad es que hasta me da susto explicarlo porque es un tema muy complejo que es lo importante que lo valoremos, que valoremos como toda esa sabiduría que hay en estos procesos naturales y que tiene pues esta vaca. Yo les puedo decir que es un proceso que consiste en distintas etapas en la que ellos llevan el alimento, lo mastican muy bien y lo llevan a estas cavidades o a este en este proceso pues como de este sistema digestivo que tienen y lo traen, lo devuelven, lo traen, lo devuelven, lo traen, lo devuelven y lo mastican hasta que puedan extraer todos, todos, todos los nutrientes. Es un proceso súper efectivo y puede tardar hasta 8 o 10 horas al día. Hay unos que pueden tardar como unos minutos pero eso depende como de la fibrosidad del alimento que está consumiendo la vaca. Y si bien el estércol de la vaca es muy beneficioso como abono, las vacas producen grandes cantidades de metano y el metano es un gas de efecto invernadero y entonces por eso es que se estima que la industria ganadera es responsable de buena parte de las emisiones globales pues que contribuyen al cambio climático. ¿Y por qué la leche de vaca es la más consumida y todos sus derivados? Es la preferida por el ser humano por distintas características. Una es la composición nutricional es muy muy nutritiva pues por toda esta capacidad que tienen estas vacas de extraer nutrientes de algo tan simple como el pasto. Es más fácil de digerir para el ser humano aunque pues el tema del consumo de lácteos ha estado pues muy cuestionado pero digamos que es mucho más digerible que una leche de cabra por ejemplo o de otro animal. Tiene un sabor que es mucho más aceptable por el por el ser humano de hecho pues es rica, es muy versátil en la cocina, se puede usar para muchos derivados o para cocinar, para hacer muchas cosas. También la vaca produce muchísima leche o sea es mucho más eficiente en toda esa cantidad de producción de leche y como la vaca se maneja para tantos usos pues es un animal que está muy disponible en muchos lugares y por eso pues la leche también se consigue de forma más fácil. Conclusión, la leche de vaca por años ha sido pues la principal consumida por los seres humanos. Desde el punto de vista del comportamiento de las vacas encontramos que son animales muy sociales, muy tranquilas, tienen un comportamiento complejo y bien desarrollado, estructuras sociales, saben reconocer a las personas, saben de hecho recordar caras y lugares, establecen también vínculos emocionales fuertes entre los propios animales y de hecho pues también con las personas, tienen sistemas de comunicación con diferentes sonidos y gestos. Por esa tranquilidad y por ser tan apacibles pues se adaptan fácilmente como a distintos entornos, lugares. Sin embargo pues también son muy sensibles y pueden experimentar miedo, estrés, por eso también en la ganadería y en todo este negocio también de los lácteos y todo eso pues deben cuidar ciertas prácticas de manejo porque eso influye en la calidad de la carne, en la calidad de la leche, porque las vacas realmente son sensibles y se estresan. Algo extraño de las vacas es que pueden dormir de pie y descansar durante varias horas al día, ellas hacen como unas pequeñas siestas que se llaman siestas de vaca, en realidad no es que duerman mucho, ellas como que descansan pero paraditas y pueden tener la cabeza colgando hacia abajo en una posición relajada, aunque a veces también se acuestan pues como en el suelo, en lugares que sientan que son seguros. Como ustedes han visto, las vacas se pasan todo el día pastoreando, buscando pues alimento, de hecho pues porque el pasto es muy pequeño, pues como algo que uno ve si uno no se llena con una lechuga y con el peso que tiene, ahora pues las vacas bien grandotas estar comiendo pastico y pastico, pues todo el día comen y comen y comen y en esa búsqueda de comida, eso llegan a los recovecos pues más escondidos o pueden recorrer grandes distancias. Se dice que las vacas son animales limpios, a pesar de que las veamos pues llenas de moscos y se les asocian a las garrapatas, son animales que ellas mismas se asean con regularidad, con la lengua y se llamen para estar limpias. Y digamos que la característica más importante de la vaca es el comportamiento maternal, son muy muy maternales, cuidan a sus crías con mucha dedicación y de hecho pues se pueden como alterar a la hora de defender a sus crías, a sus terneros. Hablando ya de la simbología y del tema cultural de la vaca, vemos que ha sido pues venerada y simbolizada en distintas culturas, principalmente en culturas muy influyentes a través de la historia, entonces en la cultura egipcia hubo mucha veneración a la vaca y eso influye también en que eso haya trascendido otras culturas y en el hinduismo que es la base pues también del budismo y mucho de la cultura oriental, todos sabemos que la vaca es sagrada pues en la India. Y yo me quiero dar la oportunidad hoy de leer mucho más el texto del libro de los símbolos que habla sobre la vaca porque me me parece muy bello y muy explicativo. Dice, la vaca es la proveedora esencial de riqueza, sus becerros labran los campos, su estiércol se convierte en fertilizante, combustible y material para la construcción de casas, sus nervios y huesos se transforman en herramientas, se usa su piel para fabricar ropa y su leche es el alimento por antonomasia, lo cual hace de ella una nodriza para millones de personas. Con razón se veneraba a la vaca como diosa madre que cuida de toda vida, la alimenta y la crea. Ella estaba allí antes del principio del mundo. Soy tu madre la que formó tus extremidades y creó tus bellezas, clama la diosa vaca egipcia Hathor. En las imágenes de la naturaleza a la leche de la vaca se la consideraba la vía láctea, la blanca luz de luna o la lluvia vivificante. Como vaca celestial Hathor forma una bóveda protectora sobre el mundo con el vientre sembrado de estrellas. Era la madre del sol que también era el becerro dorado de su boca pura. La gran corona de cuernos de la vaca se parece a la media luna y la llevan las tres grandes diosas vacas egipcias Nut, Hathor e Isis que cuidan del sol así como del becerro del sol en su viaje a través de la muerte y el renacimiento. Así la diosa vaca pertenece al cielo y el inframundo mientras su robusto cuerpo la conecta con la tierra. Durante las cuatro eras cósmicas de la India, yugas, cuando el orden moral de la vida se deterioraba y pasaba de la perfección a la oscuridad, la vaca del dharma cambió sus cuatro patas estables por tres lamentables extremidades, por dos miembros de equilibrio inestable y acababa erguida sobre una sola pata que representa nuestra caótica era actual. La veneración a las vacas aún continúa en la India donde recorren en libertad los pueblos, comen sin que las molesten de los puestos de alimentos del mercado o se mezclan con el tráfico en las bulliciosas calles de la ciudad. En realidad debe haber sido la naturaleza paciente de la vaca, su amorosa devoción a su becerro, su inagotable provisión de leche, su quietud que casi parece un estado hipnótico mientras rumia la verde hierba de la tierra, lo que inspiró una parte tan grande de la tradición hindú en la que un establo podía servir de templo para los pobres y su leche y la mantequilla eran elementos esenciales de los rituales del templo. La cálida y húmeda boca de la vaca se convirtió en una metáfora del pueblo para la abstracción hindú más sublime, la liberación divina mediante la amorosa bondad hacia todas las cosas. Gandhi escribió una vez que la demostración de amor a una vaca lleva al ser humano más allá de la especie vacuna. A través de la vaca al hombre se le ordena percatarse de su identidad con todo lo que tiene vida. Al ordeño de la vaca se lo compara con la existencia del mundo. La porción que se manifiesta como mundo solo es la producción de un único cordeño de la fuente sublime, la gran vaca manchada. ¿Qué más podemos agregar sobre la vaca? La vaca es la gran madre, la pachamama, la nodriza de toda la humanidad y se entrega, se entrega de forma apacible, amorosa a dar todo lo que ella tiene y de la única manera que se pone fiera es cuidando sus hijos. La invitación también es a mirar todas esas fuentes de generosidad que nos llegan a nuestra vida, sea nuestra madre, sea una persona que nos da mucho bienestar, sea una situación, un trabajo, la misma madre tierra. Mirarla con todo el agradecimiento del mundo y valorarla porque aquí aplica mucho ese esa frase de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y a veces nos pegamos de esa teta como de la ubre de la vaca y simplemente extraemos, extraemos, extraemos y no devolvemos y nos aprovechamos. Eso pasa en muchas relaciones y en muchas situaciones. La vaca nos invita, si bien a vivir esa generosidad y a ser nosotros también madre y entregarnos en la situación que se nos esté presentando que lo requiera, también es miremos, cuidemos, valoremos todo eso que se nos está entregando en nuestra vida y hagámoslo con amor, despacio, tomémonos el tiempo así como la vaca rumia, entonces el tiempo de tomar todo esto que la vida nos da, de tomar lo mejor de las situaciones, tomar lo mejor de las cosas, masticarlas y disfrutarlas y extraer lo que se tenga que extraer y simplemente después entregar todo eso, todo eso que hemos aprovechado, todo eso que hemos aprendido, que hemos integrado en estos procesos pues devolverlo, devolverlo a la humanidad. No tengo mucho más que agregar, la vaca es maternidad, es generosidad, es entrega total, es ser apacible, ser tranquilo, tomarse la vida con calma para extraer de ella lo mejor y devolver eso al mundo. Espero que tengan una visión linda de la vaca que cuando nos encontremos vaquitas por ahí en el camino las miremos con ese amor como cuando miramos a nuestra propia madre. Feliz día a todas las madres del mundo y a todas esas personas que saben maternar, cuidar y entregarse con generosidad a la vida y nos vemos entonces la próxima semana con el toro. Gracias por llegar hasta acá, se les quiere y si quieren algún animal, si tienen algún comentario me lo hacen saber, activen las notificaciones, compartan y un abrazo grande. Chao.